Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, a unas horas de que empiecen a funcionar los futuros del Bitcoin, los futuros de CUE del Bitcoin, pues vamos a ver cómo está el Bitcoin, pues está subiendo desde los mínimos que ha marcado esta madrugada, que fueron 12.700 dólares por Bitcoin, y vamos a ver los medios, porque hay bastante información de medios relacionado con el estreno. Tenemos de todo tipo, simplemente los más habituales, simplemente decir que se estrena los futuros del Bitcoin este domingo 10 de diciembre, nada más, hasta preocupación, ¿vale? Futuros del Bitcoin preocupan a los ejecutivos de los grandes bancos. Vale, tenemos aquí del Espectador, de La República, del Espectador que se hace eco de las noticias de Bloomberg, dice Futuros del Bitcoin preocupan a los ejecutivos de grandes bancos, ¿vale? Dice la criptomoneda llegar a Wall Street el domingo, y algunos ejecutivos, pues no lo ven nada claro. Falta un pocos días para el estreno, o sea, de hecho sale esta madrugada en el CUE, y en entrevistas, pues dicen ejecutivos y operadores, dijeron que sus mesas de negociación están deseando participar, lógicamente, es un producto bastante interesante, pero la mayoría expresó señales de cautela, inquietudes y preguntas sin respuestas, sobre todo por las violentas fluctuaciones que tiene el mercado. Y eso sí que es verdad, o sea, que es un producto que nos guste más o nos guste menos, tiene bastantes fluctuaciones en su precio. O sea, quiere decir que la volatilidad es una característica importante. Fijaos que en las últimas, apenas, 48, los últimos tres días, de 17.000 a 12.700, o sea, que es un movimiento bastante importante. ¿Qué más nos dicen? Bueno, pues nos dicen que algunos máximos responsables de la industria de los bancos dicen que es un fraude, una burbuja, un lavado de dinero, y otros, pues dicen que es una moneda, y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías, pues dice que es un producto básico, una commodity. Lo mismo que dice Goldman Sachs. Y, bueno, pues ahí tenemos Bitcoin. También nos dicen que están acostumbrados a matemáticas concretas. Bitcoin es una acción muy volátil, y los futuros, pues es una opción que la replica, ¿vale? Violenta volatilidad, lógico y normal. Si tenemos de 17.000 máximo, 12.700 mínimo, pues es una volatilidad bastante importante. Peligros en la compensación. Enviaron una carta a la Asociación de la Industria de Futuros, en la que dijeron que el CBOE, el Mercado de Opciones de Chicago, y el Chicago Mercantina Chain, están siendo demasiado rápidos a la hora de lanzar los futuros de Bitcoin sin tener en cuenta los riesgos. Bueno, pues aquí también se dicen cosas, ¿vale? Lo que es cierto es que no deja indiferentes a nadie, ¿vale? Aquí tenemos opiniones desde una carta dirigida a la Asociación de la Industria de Futuros, diciendo que, oye, que esto está demasiado un poco maduro, hasta aquello que es una burbuja, hasta aquellos que consideran una acción con cierta volatilidad, pues hay todo tipo de opiniones. Incluso, pues, como una moneda de mierdas, aquí es de todo tipo, ¿vale? En la República, el 10 de diciembre, una fuerte actividad previo a su debut en el mercado de Chicago. Y ya está. Vale, habla de volatilidad, habla del borrador enviado por la Asociación de Industria de Futuros a la Comisión de Comercio, que dice que está introduciéndose demasiado rápido y no con la adecuada transparencia. Bueno, pues, todo el mundo se hace eco de las noticias, ¿vale? Mundo Diario, que simplemente se hace cargo del estreno y dice que esta nueva apuesta del mercado de futuros le otorga, y está totalmente en línea con lo que pensamos nosotros, una mayor legitimidad a la divisa y abrir una ventana al dinero del futuro. Así que, pues, otros que están en este sentido diciendo, oye, pues, que realmente estás dando una cierta legitimidad. Aquí nos dice que la Comisión de Comercio de Futuros, de Just Commodity Futures Trading Commission, dio luz verde a los tres derivados, ¿vale? En este caso, el de Ceboe se apoya en la plataforma de Gemini y de Winclevos, en otras se apoya a Rambit Stamp, GEDAX, Kraken y demás. Pero, bueno, lo cierto es que poco a poco se va dando legitimidad. Aquí hay una noticia también de expansión, en que nos dice que la gran banca se da marcha atrás en su plan de introducir futuros. Bueno, esta es de hace unos días, y se hace eco de este borrador que se ha llegado, que se ha enviado a esta comisión diciendo que no están preparados, el sistema no está preparado para las criptomonedas. Bueno, y como diciendo que debería de retrasarse. Digamos, esta es la carta que envía la Asociación de la Industria de Futuros, que es un lobby, que están los grandes bancos, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jipping Morgan, Cite Group, como sugiriendo, de alguna forma, pues que se retrase la puesta en marcha, tanto en CME con CBOE, ¿vale? Aduciendo, digamos, que no se han consultado los límites de riesgos necesarios. O sea, un poco, el tema del riesgo. Luego, The Coin Telegraph, en castellano, nos dice que está un pez grande entrando en las aguas del Bitcoin, ¿vale? Bueno, pues, hablan de, también de, se hacen eco de esta, de los futuros de Chicago, Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, el 10 y el 18, y como un poco puede afectar al Bitcoin, ¿vale? También está bien, los grandes bancos, también se hace eco de que no están contentos con cubrir los riesgos de los futuros de Bitcoin, eso es cierto. En eso es verdad que tampoco tiene muy claro exactamente cómo cubrir sus posiciones en futuros, claro, para cubrir posiciones en futuros, de alguna forma, tendrían que acudir al contado. Entonces aquí tenemos otros, ¿vale? Este está, este está más relacionado con trading, compre los futuros y venda las noticias, o sea, de alguna forma, eso oye, pues, ya que estamos con el tema, pues quizás sea el momento de empezar a vender bitcoins una vez que salen los futuros. O sea, otra posibilidad. ¿Cómo funcionan los futuros? Nos da un poquito de información, este ya lo vimos en el vídeo anterior. Otra noticia un poco relacionada con la futura puesta en marcha, pero lo cual nos dice que los hedge funds esperan a que se estén en futuros para posicionarse en contra. Habrán hecho modelos de valoración y de alguna forma pues se puede usar para posiciones bajistas con respecto al bitcoin. No tenemos nada claro. Lo que sí que es cierto es que a medida que vayamos viendo, pues hay bastante eco en todos los medios donde dicen volatilidad, preocupación, posibilidad de posiciones cortas por parte de los fondos de inversión y a lo mejor riesgos no medidos. Estos son un poco donde estamos todo el mundo. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opinión tiene cada uno? Bueno, pues las opiniones son libres. O sea, que al final lo que sí que es cierto es que si vemos los gráficos vemos una gran volatilidad y eso es verdad. Es una volatilidad que lleva bastante tiempo y bueno, pues no deja de ser un reflejo de lo que ya conocemos del bitcoin. Volatilidad, 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 volatilidad. Pero volatilidad hacia arriba. O sea, no nos engañemos. En los gráficos es una tendencia bastante alcista. Si nos vamos al gráfico a un curso de 6 horas pues este movimiento o incluso el diario o semanal pues realmente lateral alcista prácticamente todo el año, todo este último año, que va desde julio del 2016 hasta ahora. ¿Qué pasará? Pues que se meten nuevos players, las suertes tachadas, algo que de aquí a que publicamos el vídeo a que empiece a funcionar, de alguna forma se interrumpa, pero no tiene pinta. Así que todo tipo de reacciones caben con la llegada de los futuros. desde incredulidad, desde incredulidad, pasión, seguramente mucha gente tiene muchas ganas de poder trabajar con este producto, hasta de alguna forma pues dificultades técnicas a lo mejor asociadas a todo el movimiento que haya. Pero estamos a puntito de resolverlo. En unos días haremos un... En una semana veremos a ver cómo se ha resuelto toda esta incertidumbre y esperemos que sea de forma lo más satisfactoria posible. Lo cierto es que la llegada de los futuros no deja a nadie indiferente. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!